ochenta y siete diecisiete cuarenta y siete cuarenta y ocho diez en nuestra línea de contacto ochenta y siete diecisiete cuarenta y siete cuarenta y ocho diez Gema Cardial un servidor estamos listos esperando su mensaje a través de la cuenta de WhatsApp. Es un gusto recordar esas imágenes de hace dieciocho años. Edith González Amarripa está al exterior de la mina ocho ahí en San Juan de Sabinas la famosísima pasta de conchos. Edith, ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, la temperatura primero que nada Edith, porque pues estás muy cerca de Monclova, en las regiones carboníferas, caliente Coahuila. Hola, Luis, buenas noches para ti, para todas las personas que en estos momentos nos están sintonizando, fíjate que sí, bastante calorcito, no, es un calor un poco diferente al que tenemos en la comarca lagunera, pero igual de intenso, entonces, este, venimos un poco aclimatados, mi compañero Alejandro Llanas, este, camarógrafo y tu servidora, entonces, no está representando tanto problema, al menos para nosotras, para el ejercicio del reporteo. Efectivamente, Luis, como bien lo comentaste, estamos al exterior de la mina de pasta de conchos, estamos esperando que salga una, salgan las familias y representantes de las familias de los mineros que se encuentran atrapados en la mina, porque tienen una reunión en estos momentos con la Secretaría de Gobernación y también con la Comisión Federal de Electricidad, quienes están llevando a cabo los rescates de los restos de los mineros que en 2006 quedaron atrapados en esta mina. Y pues estemos a la espera de novedades, Luis, te comento que la reunión inició aproximadamente a las cinco, cinco y media de la tarde, y ahorita es hora de que todavía no termina. ¿Qué es lo que se está abordando? Probablemente lo que ya se informó el día de ayer por parte de la Secretaría de Gobernación, esta localización de restos óseos a ciento cuarenta y seis metros de profundidad en una de las galerías y este pues el hecho de que en las bitácoras que anteriormente se les habían proporcionado, la información que se les había dado es que en este lugar se había registrado una explosión. Ayer la Secretaría de Gobernación dice que no, que no hubo explosión y que se encontraron tanto restos como algunas pertenencias de los mineros. Las familias pues recibieron con mucha sorpresa esta información con mucha indignación, con mucho dolor, porque creen que se pudo haber hecho algo más para rescatarlos y que en su momento no se hizo. Entonces, están ahorita seguramente abordando ese tema, están abordando también, Luis, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de Claudia Cheybaum, quien resultó electa para suceder a Andrés Manuel en el próximo periodo presidencial, que estarán mañana aquí reunidos y reunida con los familiares de los mineros. Entonces esperamos también mañana que nos den más información acerca de estos hallazgos, acerca de si hay algunas posibles ya causas de esta tragedia o si simplemente se va a repetir lo mismo, que esperemos por supuesto tanto las familias de los mineros como las la gente que vive aquí en la región carbonífera, como la gente que vive en Coahuila y en México, que ya haya respuestas, porque es una herida que a dieciocho años, pues todavía no se ha sanado. Te platico que estuvimos ahí quince días cuando sucedió la tragedia, en ese tiempo era gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y había cerrado la puerta el Grupo Industrial México, quienes son dueños de estas minas, y no dejaban entrar a los deudos, a las familias, a los hijos, y fue más la gente de Sabinas que abrieron el portón principal, ese que tienes a tus espaldas, e ingresaron alrededor de mil quinientas personas, incluso el gobernador se puso casco, y empezaron a tratar de mover las piedras para entrarse, darse paso a la entrada de la mina, no lo lograron, eran piedras de gran tamaño, el derrumbe que surgió, pero ahora llama la atención eso que señala Cedid, que no se trató de una explosión, sino de un derrumbe, y en donde pudieron haber vivido varios días los mineros atrapados hasta que se les acabó el oxígeno, el agua y la comida. Así es, Luis, el hecho, y nos llama también mucho la atención, Luis, que han estado saliendo trabajadores del interior de la mina, han estado saliendo, nosotros tratamos de investigar de qué se trata, por qué hay personal en el interior, si se trata de estos mismos trabajos de rescate, o qué es lo que está pasando, no hay como que respuestas contundentes, no hay como que mucha información al respecto, pero también estamos investigando el por qué no nada más los familiares tienen acceso, sino hay toda una serie de actividad que se está desarrollando, y que para algunos compañeros que son de aquí de la región carbonífera, les preguntamos si nos dicen que es hermetismo, o sea, saben que hay actividad, pero no saben de qué se trata, no saben si la mina se reactivó, no saben si se está sacando algún material, también en la tarde te comento que una de las viudas hizo una transmisión en sus redes sociales, en donde da cuenta de que hay camiones con material aquí a la entrada de la mina, y hay un reclamo de si se trata de carbón, o qué es lo que están extrayendo, ¿por qué? Porque creen que no se está haciendo lo suficiente como para estar tratando de rescatar a los mineros, pero sí se están ya realizando otras actividades, entonces, también esto es lo que vamos a preguntar ahorita que salgan las familias, este, que vemos ahorita ya movimiento por aquí por atrás, y este, estamos a la expectativa de que salgan para poder entrevistarlas, entonces, si por ahí ve la movilización. La gente que está saliendo, fíjate que hubo cambio de agenda, se supondría que el día de mañana llegaría el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero al parecer se mueve hasta el sábado, porque el día de hoy Comunicación de Durango acreditó a la prensa informando que el domingo se va a realizar la gira de Agua Saludable, y sería hasta el domingo cuando estén aquí en el Istentorreón, así es que mañana no van a llegar, no sé si ya tenías la noticia, si se escuchó, si personal de gobernación o de la ayudantía hizo algo, porque se supondría que mañana iban a tener esta conferencia con los familiares, pero al parecer se mueve hasta el sábado. Edith. Fíjate, Luis, que todavía no tenemos esta información, de hecho hace un par de, una media hora, empezó a llegar la agenda para el día de mañana, ahorita aquí en Sabinas todo está preparado para recibir a Claudia y el presidente Andrés Manuel, y ya están designados los lugares, sí se habló de que va a estar el domingo para supervisar las obras de agua saludable, sin embargo, todavía no tenemos esta información, vamos a tratar de corroborarla, pues para mover también la agenda y estar atentos y al pendiente de qué es lo que va a informar el presidente, y pues sobre todo las familias, ¿no? ¿Qué es lo que se les va a decir a ellas y qué es lo que ellas le tienen que decir a él? Si tú puedes ver, se sigue dando el movimiento, aquí al interior, al exterior, al parecer ya están saliendo las familias que se encuentran ahorita reunidas, te platico que son representantes ya, Luis, ya las vivas tienen una representante, ya este, las hijas tienen una representante, ya están organizadas de esta forma para entrar a este tipo de reuniones, recibir la información y tomar decisiones y posteriormente bajarla al resto de la familia del minero que. Claro. Que que están representando. Edith, muchas gracias, vamos a cortar la transmisión para que a ver si puedes agarrar a alguien y estaremos atentos si tienes algo de información y mucha suerte Alejandro Llanas, Edith, González, Samarripa, nuestros enviados especiales hasta la mina Basta de Conchos. Mucha suerte y que les vaya muy bien, sabemos de tu gran trabajo, Edith, y adelante. Gracias, buenas noches, Luis. Gracias, buenas noches, continuamos.